Hola soy Jeffions y estamos nuevamente en Spain Marine 2 Vamos a intentar pasar inferno en esta dificultad nueva, letal Pero tal vez, creo que esta con el pesado no se ma, pero por el jefe es Que son muy culiones ma Como por el jefe Como el bulwark que tiene los escudos infinitos Y este ma de balas infinitas ma Entonces es una buena combinación ma Si, de hecho hasta se puede jugar con incinerador de plasma que también tiene balas infinitas Ajá Porque las granadas a veces por la caída del bicho está tan largo, tan largo, tan largo que no se las pego No se las culea En cambio al incinerador de plasma, de ahí la bala va directo Aunque también es una bala lente y esos play-offs se ponen a esquivar Ahora sí ma, vamos a ver Vamos, le pico Una mierda Espere para rodar hacia donde usted venga un toquecito, no se me vaya mucho, voy Voy Ya voy Bueno, ahí está Uno y uno No sé, weón, desde arriba va a ir parando Bizarra Bizarra Bichasos chiquitillos eran Todavía hay más Bichas, aquí nos catimamos malparidos Se va a peor estar allá arriba va a puta Va a puta Para pasar esta bicha es lo más cop que pueda haber Como le digo, yo creo que es más fácil pasarlo Subió, ay no No Bárreo Ese es el ático que coma mierda. Vaya a bajarle los de pudo a su madre. Oiga. Vaya a bajarle los de pudo a su madre. Vaya a bajarle los de pudo a su madre. Vaya a bajarle los de pudo a su madre. No se que es piche. Vaya a bajarle los de pudo a su madre. Suave porque no. No tengo ni granadas. Solo dos Y el Apex descargado ¡Hijo de puta! ¡Saltó! ¡Qué malparido! ¡Saltó en el momento que lo quiere el Apex! ¡Ya, ya! ¡Mikre! ¡Mikre! ¡Ya le di! Yo le estoy dando aquí también Me quedé sin balas Ok No sé, el bot le está bajando mucho Voy a ver si hay... No avance mejor Yo diría que... Cuando usted le pega la subgranada Se le baja Se le baja así ¿Qué se hizo? El carepicha Amunición expended Bien, vanguard Dele, vanguard Carepicha, vanguard Dele Yo estoy gastando todo mi magazine aquí ¡Huera! 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 Qué montón de vida, un montón de vida, me la quitó toda madre. Eso es muy injusto. Me la quitó toda la vida. Esa barpicha pega duro madre, búmplice parito madre. Qué congelada madre. Vamos, tengo que salir con balas. Tiene ahí Que hijo de puta fallo que ese carepicha no saliera El momento más hijo de puta Sin balas Pero le faltaba un cachito Uy 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 puta con balas ya lo hubiera matado Hijo de puta man Porque ni vida tiene el hijo de puta Madre no deja revivir el carepicha es vivo Nunca había estado tan nervioso en mi vida Si pero nos voltearon a partir de un Abrir y cerrar de ojos Y mira como no se recargan los escudos Ni pinche llevo horas dando vueltas y no se recargan Ya era hora Hijo de puta Me escuchó el cielo Mierda por el vanguard no pude ejecutarlos Me cago en la puta Me cago en la puta man Hijo de puta gorda Ahí vienen Aquellos de yondos Son unos de yondos Que tiran pichas verdes Y el vanguard no está cerca de uno Es hijo de puta Va de yondos Pregúntelo ¿Para qué? A ver Puta vanguard man Uy ma vienen dos allá La granada no le quitó la aturdición Fue el vanguard man Ese templayo man Hasta ese Bien ya No, no recargue escudos Es una porquería esta dificultad ¿Será que es solo conmigo? No, no, no El más se aleja El más es un carepiche No, pero a lo que me refiero Es que el bot no le ayuda a uno Ah, no No, no, no Los bots son una mierda Debería uno tener la capacidad De escoger un bot Que sea un personaje de uno Porque yo metería el vanguard Para que a cada rato Me recargue el estandarte Dejalo, dejalo, dejalo Oh, madre Pero ¿Cómo así? Un pronto a otro Lo sacan en la boca Madre Pero Tengan Oh, no No importa que salgan Pero que no se los pongan En la cara a uno Ahí se los estoy majando Se los bajo Si, pero es que hay disparadores Tengo que irme Si, si, si Estoy recorriendo Haciendo usted Ok Vamos Deceptive beast Never stood a chance A fruitless search Vamos a tener que poner Y disparar de lejos Porque Con ejecución Está complicado Ok Entonces que se cerca Bueno, pero yo ahí Usted lo pone Y yo pongo lanzagranadas Y picho todo No, yo también ocupo Dispararle algo Ah, mierda Esos grupitos Son los más hediondos Madre Espérese, espérese Bueno, ahí Me recargué la mía No sé la suya Si no Si no ahorita No lo maten No lo maten No lo maten No lo maten Ahí otro rojo El careficha Vanward Vea lo que encontré Playo Uy Vea lo que encontró Playo Ja, 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 ja Uy, venga, quedémonos aquí en el alijo, man. Uy, cuidado. Yo paro la bala. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A mí no me mataron porque ahí estaba contra la espalda, contra una pared y tiraba granadas como una zorra, man. Qué pinchazo de granadas, man. Y volví a cargar y volví a tirar y volví a tirar y volví a tirar. Man, 30, 40 granadas se tiraron ahí, man. Imagínense lo que se tuvo que haber matado. No, 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 no. Aquí hay un tirador Picha que yo voy a dejar que me llenen de leche Y una vez quito esa mierda Que no salga mejor Ah bueno Esa es buena Ya y mañana caen Ya ¿Qué hora? ¿Qué hora de la hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora de la 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 hora? Oh, que hora de la hora? ¿Qué hora de la hora? Sí, correcto, al mismo tiempo, porque aparecieron alrededor del generador los carepitas. Cuando yo llegué a liberarlo y los demás me aparecieron en la cara. Uh-huh. Pero qué dureza. Hoy es un día para morir. ¿Cuál es la clase de horta que nos va a salir ahora en ese caminillo de allá, del ascensor? ¿Dónde debería plantar este caminillo de allá? Conociendo este juego tan hijo de puta. Pégalo, ¿qué hay acá? Vas, 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 vas. Y nos salía otro Carnifex. Esa vara. Ya me tiraban los jefes de dos en dos. Madre, el jefe no es, es que la vara es cuando lo tiran con la media horda, madre. Sea tan carepicha. Y horda de tiraleja. Ahí hay disparadores. Bueno, nos tuvieron un poquito de compasión. Espérese, subamos ese ascensor. Sí, lo que no salió aquí abajo nos está esperando ahí arriba. Ajá. Pero es mejor porque ahí son pasillos, madre. Cuando es abiertísimo es un dolor de picho como en la selva. Ah, sí. Se le salen por todo lado, madre. Por detrás, por delante, por... Bueno, ya matamos al jefe. Sí, por lo menos aquí nos sale. Sí, hubo. Un es un narcotráfico. Ya? Un es un narcotráfico. El arma tiene un buen. Un es un narcotráfico. Un es un narcotráfico. Un es un narcotráfico. No voy a... Se recargó vida Cuando me hirieron este... Puse un... ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Ay madre! Siete UNITους con호로. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero dónde están? ¡Protección de incendios! ¡Otra vez la consola! ¿Por qué? ¿No vienen por ahí abajo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu granada Allá hay cajitas de balas de las que le dan granadas Ahí en una mesa allá a la derecha ¿Quién está listo para mover las naves de San Xenos? El swarm ha casi cumplido completamente ¡Está listo para mi marco! ¡Vámonos aquí! ¡Muy parándose! ¡Auuuy parándose! ¡Voy parándose! ¡Voy parándose! ¡Para aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!